Anteriormente en Helena de Avalor, es una poción mutante. No te acerques a los espejos, querida Carla, y los engañarás a todos. Hay un poderoso malvago congelado como una estatua en el jardín de palacio. Un malvago podría introducirnos en el tesoro para robar esa tiara. El mago real tiene una poción que invierte el hechizo. El resurgir de la hechicera. Y cuenta la leyenda que un explorador fue enviado por real decreto a explorar tierras inexploradas. Su afligida esposa lloró sin parar, y sus lágrimas, llenas de amor, se filtraron en la tierra yerma. ¡Emocionante, eh! Pero aún queda lo mejor. Entonces sigue, por favor. Cuando el explorador regresó por fin, el suelo estaba cubierto de la flor favorita de su esposa, el girasol. Su amor inmortal hizo brotar algo en aquel suelo estéril. Y por eso se celebra el festival del girasol, para celebrar el amor y los nuevos comienzos. ¡Qué historia tan bonita! ¡Me ha tocado la fibra sensible! A mis padres les gustaba tanto que, inspirados por la historia, interpretábamos una canción en cada festival del girasol. Este será el primer año que lo hacemos sin ellos. Oh, lo siento. Gracias, Naomi. ¡Princesa Elena! ¡Armando! ¡El palacio está precioso! Gracias, Alteza. Los cantantes y los músicos vendrán en una hora para ensayar. ¿Eh? ¡Oh, trae! Yo os las llevaré. ¡Ahora no! ¿Rita? ¡Rita! ¿Eh? ¡Oh, perdón! ¡Toma! Oye, ¿qué le pasa a tu pelo? ¡Ah! Parece más oscuro cuando le da el sol. Bien, tengo que irme hasta luego. ¡No olvides que luego hay que trabajar en la decoración! ¡Allí estaré! Yo creía que el sol aclaraba el pelo. ¡Au! Tienes que buscar otro lugar de reunión más cómodo, papá. Y tú tienes que... Y tú tienes que robar la poción maruviana que invierte el hechizo para poder liberar a ese malvago. Shuriki está perdiendo la paciencia. Ya la he perdido. Shuriki, necesito más poción mutante. Se me están pasando los efectos. ¿Y de quién es la culpa, Carla? ¿Llevas siendo Rita desde hace semanas tan difíciles robarle una poción a un niño mago? ¡Lo he intentado! Pero Elena me tiene ocupada preparando ese festival de las flores. Ha invitado a todo el reino. Y como me hagan decorar un cartel más... ¡Espera! ¿Ha invitado a todo el reino? Las puertas estarán abiertas para todos los visitantes. Eh, sí. ¿Cómo van a entrar si no? De repente me siento... ¡Festiva! ¿Tú? ¿Festiva? ¿Tú sientes? Cambio de planes. Mañana Victor y yo asistiremos al festival con los demás invitados. Y si para entonces sigues sin haber robado la poción, la sustraeré yo misma. Ah, puedo hacerlo yo. En cualquier caso, mañana Fiero dejará de ser una estatua. Y él robará la joya mágica que necesito para hacer una nueva varita. Y nos apoderaremos de Avalor. Yo me apoderaré de Avalor. Y vosotros por fin podréis convertiros en malvagos. Si no metáis la pata. Toma, cúbrete el pelo y vuelve al castillo. Conseguiré esa poción. Nos vemos en el festival. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!